El Ayuntamiento analiza con piedra y cal los inminentes proyectos de mejora de varios entornos históricos. La Fundación Sabia exige apoyo para los ganaderos por la sequía. El chef pozaloense Alfredo Dueñas gana la cuarta edición del concurso de tapas COVA. La Peña los leones ven de cara a su primera derrota en liga. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es martes 8 de octubre. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, y los concejales de Urbanismo y de Cultura, Jesús Agudo y Juan Bautista Escribano, han mantenido una reunión con miembros de la directiva de la Asociación Piedra y Cal dedicada a la promoción y difusión del patrimonio de la localidad. En este encuentro, el regidor y los ediles han presentado al colectivo los proyectos de mejora que están en marcha en entornos históricos de la localidad, como es el caso del Mercado de Abasto, la Costanía del Risquillo y sus alrededores, o la antigua fuente pública de La Guizuela, cuyas obras de reforma van a arrancar en próximas fesas. Cabello, a la conclusión del encuentro, ha mostrado su satisfacción por la buena respuesta que ha encontrado en los miembros de Piedra y Cal respecto a la iniciativa, y ha agradecido la magnífica labor de esta asociación, que ha sido vital en lo que se refiere a la concienciación sobre el valor de nuestra historia y de nuestro patrimonio arquitectónico y artístico. Ha añadido el alcalde que la idea es seguir trabajando de la mano con Piedra y Cal con el fin de modernizar la localidad y dotarla de mejores servicios, pero sin que pierda ni su esencia ni su carácter. El alcalde también ha explicado que ya se están elaborando nuevos proyectos para la difusión del patrimonio histórico que Pozo Blanco ha dado a lo largo de su historia, con el fin de que toda la población, especialmente los niños y los jóvenes, conozcan ese legado que nos define. Mantener viva la memoria es necesario para el avance de la sociedad, ha señalado Cabello, que ha recordado por último que en este mandato se ha decidido crear una concejalía exclusiva de patrimonio histórico con el fin de tratar este asunto con el cuidado que desde el equipo de gobierno creemos que merece. La concejala de mayores Anastasia Calero ha inaugurado los talleres de memoria para personas mayores, unas sesiones en las que se ejercitará la memoria a través de actividades fomentando el envejecimiento activo. Hace unos días nos hablaba de esta actividad en una entrevista. Bueno, decía un poeta romano, juvenal, casi seguro que el poeta ni le suena, pero seguro que la frase por la que paso a la historia le suena más que de sobra, mensana, incorpore sano. Anastasia, porque precisamente estos días se han vuelto a retomar después de feria los lunes saludables. Efectivamente. Los lunes y miércoles saludables. Como ya tiene el nombre adjudicado lunes saludables, lunes y miércoles saludables. Y se han retomado con mucha fuerza y muchas ganas. Tenía aquí eso de en Pozo Blanco, eso del lunes de resaca. Se ve que hay gente que no lo comparte. El lunes fueron 87 personas a hacer la ruta y el miércoles tuvimos creo que fueron 94. O sea que la gente ha empezado con muchas ganas de volver a hacer deporte, de volver a andar y de lo que veníamos diciendo, de volver a echar un rato en compañía, de seguir haciendo actividades. Este año es verdad que los lunes saludables son una actividad que aquí funciona, pero vamos, perfectamente. Si quieren, nos gustaría incorporarle algunos detalles nuevos y demás. Poco a poco estamos trabajando también en ese tema. Igual que los lunes saludables, también Antonio te adelanto que el martes tenemos la inauguración de los talleres de memoria. Unos talleres de memoria que se van a hacer martes, miércoles y jueves. Se hacen arriba en servicios sociales comunitarios al lado del centro de salud y hay tres grupos. El año pasado hubo solamente dos grupos, pero es que ha habido una demanda increíble. Entonces hemos tenido que crear un tercer grupo y por eso se va a hacer martes, miércoles y jueves. Empiezan el martes con muchas ganas y también desde aquí decirle que todavía están a disposición de todo el que quiera apuntarse, que hay posibilidad. ¿Dónde nos apuntamos? Nos apuntamos allí en servicios sociales comunitarios, donde tienen la lista, no hay ningún problema. Cualquier persona que esté interesada, que vea que está empezando a lo mejor con cualquier pérdida de memoria, cualquier despiste, que diga, si es que yo la memoria la tengo cada día peor o incluso no, porque no tiene por qué, porque también dentro de los tres grupos hemos creado un grupo que es muy muy avanzado, que simplemente es por mejorar y por entrenar, más que nada de entrenamiento. Entonces pues cualquier persona que le interese el tema de los talleres de memoria, de ejercitar memoria y de seguir un poco trabajando, no hay ningún problema. Se llegan por servicios sociales comunitarios y allí los atenderán y los apuntarán para que puedan comenzar en estos días. El presidente de la Fundación Sabia, Francisco Casero, ha criticado la falta de medidas de apoyo concreto para el sector ganadero de la comarca de Los Pedroches, que sufre las consecuencias de la sequía, que ha dejado mermados pozos y acuíferos y que está obligando a los ganaderos a realizar importantes desembolsos económicos para contratar camiones Cuba con los que abastecer a sus explotaciones. Casero ha señalado que ha reclamado actuaciones concretas y urgentes a responsables de la Junta y de la Diputación que sirvan de ayuda a los ganaderos, pero no reaccionan frente a otros lugares. Y puso como ejemplo la comarca onubense de El Andévalo, donde se ha creado la Mesa Provincial de Ganadería Extensiva de Huelva, con la implicación de la Diputación para llevar agua a las explotaciones. El Gobierno de Baleares, que está suministrando alimento adicional para el ganado, o Extremadura y Castilla y León, que han puesto en marcha una línea de ayudas especiales para el suministro de agua que puede alcanzar hasta los 4.000 euros. La Fundación Sabia, tal como recordó su presidente, promueve, impulsa y coopera en el desarrollo del entorno rural y como miembro de la sociedad civil muestran su preocupación, porque a los ganaderos de los pedroches están aportando comida suplementaria a sus animales, ya que no hay pastos y agua en cisternas. Ello puede llevar a la inviabilidad de algunas explotaciones, por lo tanto deben ponerse en marcha medidas que mitiguen, palien y ayuden al sector con rapidez y eficacia. En carta remitida a la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, el pasado 4 de septiembre, el presidente de la Fundación Sabia reclamó la puesta en marcha de una convocatoria de ayudas para suministrar agua a las explotaciones ganaderas, ya que en Andalucía contamos con una orden que regula la medida a adoptar contra la sequía, pero no se han convocado ayudas. Francisco Casero explica que también ha enviado cartas al Gobierno de España, al de la Junta de Andalucía, a la Diputación de Córdoba y hasta al Defensor del Pueblo Andaluz. Por otra parte, también ha mostrado su malestar por que no se convoque en la mancomunidad de los pedroches la Mesa del Agua, de la que fue uno de sus impulsores y de la que forman parte Ayuntamiento, la Junta Cooperativa, Ganaderos y Técnicos. En este sentido manifestó que propuso una reunión para el 12 de septiembre, pero al final no se convocó. A su juicio es necesario que esa mesa se reúna porque los pozos están secos. La dehesa está en una situación crítica y encima no hay perspectivas de lluvia. El chef pozalbense Alfredo Dueñas se alzó ayer vencedor de la cuarta edición del concurso de tapas Coba, una final que tuvo lugar en San Sebastián. Dueñas se impuso a Consuelo Serrano y Luis Alcedo, los otros dos finalistas, que junto al pozalbense afrontaron el reto de cocinar la mejor tapa. Por cierto, con una dinámica que varió en esta cuarta edición, en lugar de tener que reproducir la tapa con la que accedieron a la final, los tres cocineros tuvieron que elaborar pinchos durante una hora. Además, los finalistas tuvieron como base de su elaboración una película. Los chefs pusieron su imaginación teniendo el séptimo orte como referencia, en concreto las películas Tomate Verde Frito, Desayuno con Diamantes y Como Agua para Chocolate, esta última la que le tocó a Alfredo Dueñas. Una vez conocida la película, sobre la que trabajar, tuvieron que determinar su creación y elegir los productos de la misma, aunque el jamón y el lomo ibérico de Bellota de Cobas tuvieron que aparecer por normativa del concurso. Tras la hora de cocinado, Alfredo Dueñas se impuso a sus dos compañeros, escribiendo su nombre al de ganadores de ediciones anteriores, Sara Gómez, Ulises Mejía y Rubén Antón. La Delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha encontrado en Córdoba 3.773 solicitudes de dependencia que estaban pendientes de grabación y que no aparecían registradas en el sistema. La Junta ha informado de que 1.258 son solicitudes de iniciación de procedimiento de dependencia, 2.515 son de revisiones de grado. Estas más de 3.700 solicitudes no estaban contabilizadas en ninguna lista de espera, como sí lo estarán a partir de ahora, ya que estamos procediendo a grabar para que estas personas cuenten en el sistema y puedan acceder a las prestaciones y servicios a los que tienen derecho, ha señalado la consejera del ramo Rocío Ruiz. A nivel andaluz, las solicitudes de este tipo ascenderían a 21.013. Además, Rocío Ruiz ha resaltado que a fecha de 31 de agosto en la provincia de Córdoba se atiende a 22.518 personas en situación de dependencia que cuentan con 30.115 prestaciones. Ruiz ha destacado también que desde la puesta en marcha del plan de choque en materia de dependencia en abril de 2019, se ha incorporado en Córdoba 1.774 nuevas personas al sistema para la autonomía y atención a la dependencia y 2.824 prestaciones. Por tanto, si crecen la lista de espera es simplemente porque no ocultamos a nadie. Aparecen las personas que esperan su valoración, su programa individual de atención y todas las solicitudes que el Gobierno socialista dejó en el limbo. Y ahora están aflorando gracias a las medidas de agilización y digitalización que hemos adoptado, ha recordado la consejera. El plan de choque que se está desarrollando cuenta con una inversión de 77 millones de euros y tiene como objetivo simplificar los trámites, agilizar las listas de espera y garantizar el cumplimiento de plazos de concesión de prestaciones y servicios. Ciudadanos ha confirmado a Marcial Gómez Balsera como cabeza de la lista del Congreso de los Diputados por Córdoba y ha sido García Escribano como candidato al Senado para las próximas elecciones generales de 10 de noviembre con la presentación de las listas en la Junta Electoral. Gómez Balsera ya fue elegido diputado en los comicios del pasado 28 de abril. Repite como número uno tras haber sido diputado en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y de 26 de junio de 2016. Acompañan a Marcial Gómez en la lista del Congreso María del Carmen Jaime Mena, Lorenzo Moreno, Cristina Nazaret Román y en el número 5 Pedro García Guillén Concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Pozo Blanco. La Peña de los Leones perdió su partido pero lo cierto es que vendió muy cara su derrota ante el Montilla Club de Fútbol 2 a 1. Miguel Sánchez adelantó a los de Eusebio Calero. La valoración más grande que puedo darle es que me voy súper orgulloso de mi equipo. Sabíamos que Montilla está preparado para el ascenso. Es un equipo que tiene en su fila jugadores que han pasado por equipos de tercera división y sabíamos que Herma ha sido más aspirante al título. Y sabíamos que una cosa que teníamos muy clara es que nosotros teníamos que jugar, a seguir con nuestra identidad y es lo que hemos intentado. Había ocasiones momentos que es muy difícil porque a lo mejor son chavales muy jóvenes y no están acostumbrados a ese ritmo de salto, de muchos empujes, pero nos hemos adaptado muy bien, hemos querido, hemos tenido y sobre todo los últimos 10 minutos he visto que mi equipo podía conseguir el empate porque estaba, estaba y de hecho la he tenido en ocasiones y he visto como Montilla se echaba hacia atrás. Más no puedo decir, es súper orgulloso. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. El ayuntamiento analiza con piedra y cal los inminentes proyectos de mejora de varios entornos históricos. La Fundación Sabia exige apoyo para los ganaderos por la sequía. El chef pozaloense Alfredo Dueñas gana la cuarta edición del concurso de tapas COVA. La Peña a los Leones ven de cara a su primera derrota en Liga. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen unos días. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina